hola qué tal muy buenos días bienvenidos a nuestra señal hoy es 31 de julio del 2024 vamos a rezar por las intenciones del santo padre por toda la iglesia extendida por todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y por nuestras peticiones bienvenidos y bienvenidas comparte nuestra señal si todavía no te has suscrito en nuestro canal este es el momento de hacerlo activa la campanita para que el canal te avise cada vez que subimos contenido que dios les bendiga vamos a comenzar en este momento el papa francisco nos ha invitado todo el mes de julio para rezar por los enfermos tanto los enfermos que conocemos en el seno de la familia como nuestros vecinos o algún miembro de nuestra comunidad o alguien que conocemos y también los que están enfermos en los hospitales nos unimos a la petición del santo padre y también por toda la iglesia por los cardenales los obispos los sacerdotes las monjas los seminaristas los misioneros los religiosos los catequistas los maestros de religión también los ministros de eucaristía de igual forma los animadores de la fe y todos los que guían la iglesia para que dios les dé la fuerza y el poder del espíritu santo para conducir nuestra iglesia a lo largo de los siglos también vamos a pedir a dios por las benditas almas del purgatorio para que nuestra madre santísima interceda ante jesús por estas peticiones nuestros seres queridos que ya no se encuentran en este mundo o nuestros vecinos o almas que conocemos que se han ido y muchos de ellos están abandonados nadie ofrece misa nadie reza rosario nadie se acuerda de ellos tú y yo lo podemos hacer como católicos tenemos la responsabilidad cristiana para rezar por las benditas almas del purgatorio y también por nuestras peticiones por nuestra propia salvación por nuestra propia conversión nadie es perfecto estamos en camino a ser perfecto con la ayuda de la gracia con la ayuda de dios que nos da a través de los sacramentos que nuestra iglesia nos los ofrece todos los días es cosa de acercarse a ellos para recibir gracias para recibir la fuerza la fortaleza y el poder de dios vamos a rezar un padre nuestro tres ave maría y un gloria y una ejaculatoria para unirnos a la petición del santo padre de esta forma en esta madrugada en este día especial que es el último día del mes de julio ya para agosto ya tenemos las peticiones del santo padre vamos a comenzar amados hermanos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias hermanos por estar unidos en oración como católicos debemos hacer estas peticiones a cualquier hora del día aparte es nuestra oración familiar donde se reza el rosario completo pero siempre es bueno hacer un padre nuestro tres aves maría un gloria y una ejaculatoria para que de esta forma nos unimos a la petición del santo padre que dios les bendiga y esperamos que estas oraciones sea de bendición y también sea de motivación a que todos los católicos lo hagamos con la fe que dios nos escucha con la certeza de que la virgen santísima levanta estas peticiones desde nuestro corazón y ella las presenta a jesús para que ocurra milagro como ocurrió en las bodas de cana que dios les bendiga hasta una próxima ocasión